Hola, hola amiguitos y amiguitas de Youtube, hoy les traigo un pequeño video Bueno, vamos aquí a colorear un dibujito que yo hice que es de Santa Claus Está super lindo la verdad, me encantó el dibujo y lo estoy coloreando aquí con ustedes para que vean como queda Miren, me gusta mucho como está quedando el Santa, ya casi es Navidad Ya falta bien poquito para Navidad, ¿están felices? Bueno, yo creo que sí Miren, está super lindo el Santa, tiene colores muy bonitos como color pasteles, super super Y ya casi está quedando el Santa, ya le falta poquito, poquitito para que ya esté listo el Santa Listo el dibujito que lo hice con mucho cariño para todos ustedes, amiguitas y amiguitos Miren, wow, está super lindo Ya casi, ya casi, ya casi, miren, miren, ya le faltan los últimos toquecitos Wow, listo Eso ha sido todo por el video de hoy, bye Mua Mua ¡Gracias!